Adrián Cabrera presenta Glankei International 25, 26 y 27 de octubre Primera edición de la Convención Internacional de Arte del Azúcar y Pastelería en la Ciudad Jardín Viña del Mar, Chile Eventos sin precedentes en nuestra región y en Chile Tres días de cursos y seminarios Sobre decoración de tortas, pastillaje, modelado, chocolatería de vanguardia, porcelana fría flores de azúcar, pastelería moderna nos acompañarán Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Chile Dentro del marco del evento se realizará el certamen de decoración de tortas internacional con la copa Glankei Designer para amateurs profesionales y para niños y niñas la copa Glankei Kids Noche de Gala Fiesta Glam Lugar del evento, Centro de Eventos Recreo Avenida Manuel Rodríguez con por venir Recreo Viña del Mar Inscripciones abiertas Vive la experiencia Glam